Kiko Rivera no defenderá a su madre Isabel Pantoja en Supervivientes tras no llegar a un acuerdo económico. Fuentes de la cadena afirman que quería cobrar más que el presentador. La ausencia de Lara Álvarez en la segunda gala de Supervivientes 2019 no ha sido la única. Kiko Rivera no ha acudido este jueves al plató del Real Atichou de Telecinco como defensor de su madre Isabel Pantoja. Según publica la revista Lecturas, el joven no habría llegado a un acuerdo económico con la productora del programa para volver a sentarse en el sofá de los defensores. Y es que, a pesar de lo que muchos puedan creer, los familiares y amigos de los concursantes hacen su labor de defensores sin recibir ninguna prestación económica a cambio, algo que no parece haberle gustado a Kiko Rivera. Aunque hace tan solo unas semanas se mostraba muy orgulloso de estar al frente de la defensa de su madre Isabel Pantoja, el DJ ha dejado plantada a la tonadillera. En su lugar, ha acudido Isa Pantoja. La otra hija de la cantante iba a ser, en un principio, defensora de su amiga Annez, pero este jueves Chabalita ha acudido a la gala del programa en calidad también de defensora de su madre. Fuentes de la cadena han llegado a confesar a la revista Lecturas que Kiko Rivera pretendía cobrar más que el presentador por defender a Isabel Pantoja. Su enfado con Isa, otro de los posibles motivos. Es posible que las razones económicas no sean las únicas que habrían empujado a Kiko Rivera a plantar a su madre en la defensa en plato. El conflicto que mantiene actualmente con su hermana Isa Pantoja podría haber jugado un papel importante en esta decisión. Aunque ambos zanjaron la polémica públicamente el pasado jueves durante el estreno del programa, las cosas entre los hermanos no se han solucionado del todo. Las declaraciones de Chabalita en una revista enfadaron a Kiko Rivera. La joven dejaba entrever una no muy buena relación con su cuñada Irene Rosales, algo que enfadó sobremanera al DJ, que le retiró la palabra. El encuentro con su hermana en plato podría no volver a producirse si Kiko Rivera decidiera mantenerse completamente al margen del programa.